Yo sé que eres buena gente Te voy a rectificar Si no sabes no te metas Que esto es para generar Compadre tú No sabes na' Tú me hablaste a mí primero Pero al fin quedaste mal No te apures compañero Que lo mío llegará Ya sé que tú No estás en nada Hoy necesito tu mano ¿Saben bien que es así? Y en vez de darme la mano Dudas de mí Pero el mundo es redondito Te lo puedo asegurar Hoy te encuentras paradito Y mañana quién sabrá ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasará? Cero pa' qué te Cero pa' ti no más Pero el mundo es para un perro Redondito Te lo puedo asegurar Cero pa' qué te Cero pa' ti no más Cero pa' que eres buena gente Te voy a rectificar Cero pa' qué te Cero pa' ti no más Para allá lo tuyo es solo pa' que te Cero pa' que te Los tuyo es solo pa' que te Para allá lo tuyo Lo tuyo es solo pa' que te Yo no soy un juguete Los tuyo es solo pa' que te Pa' que te Para allá lo tuyo es solo pa' que te ¡Adiós! ¡Gracias por ver!